Bien, abrimos otro programa de BC Play, aquí en las instalaciones del Hotel Mónaco, en este caso vamos a conocer un poquito más de la persona detrás del deportista, en este caso con Elias Acevedo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy buenas tardes para todos, y bueno, disfrutando un poquito el calor. Es cierto, ¿no? Es cierto. Después de la semana y media, casi dos, que tuvimos del frío intenso, que a mí particularmente me gusta, la verdad que está lindo para disfrutar, ¿no? Un calorcito muy bien, lindo, sí, después de la nevadita, que al serrano no se veía por esta parte, disfrutando lo que va a ser el calorcito. Por supuesto. Vamos a hablar de, bueno, lógicamente de toda tu vida deportiva, ¿no? Pero quiero conocer también detalles de tu vida privada, si se puede llamarlo de esa manera, ¿no? ¿Dónde sos nacido acá en Carlos Paso o de dónde venís? Soy nacido en la provincia del Chaco, de la ciudad de Villa Angla. Nacido en un pueblo llamado Coronel Durati, en la provincia del Chaco. Bueno, desde muy chico nos hemos ido a vivir a Villa Angla y buscando vida, terminado acá en Carlos Paso. Como tantos que llegamos. Sí, sí, la verdad que Carlos Paso alberga muchísima gente de diferentes provincias, porque creo que ve una ciudad muy linda, turística, como lo dije en la vez anterior, siempre lo digo, es un paraíso. Y bueno, también tiene mucha vida, por más que sea una ciudad de sierras, hay muchísima vida. Y eso creo que le abre las puertas a mucha gente que quiere trabajar, a mucha gente que quiere progresar, lo puede encontrar en San Carlos Paso. Es muy lindo eso. ¿Cuántos años tenés ahora? 33. ¿Y llegaste acá? A los 21. O sea, ya 12 años. 12 años vas allá, sí, sí, sí. Y quizás, bueno, siempre lo charlamos en nuestras entrevistas, lo que ha crecido en Carlos Paso en los últimos 10, 15 años, ¿no? En ese momento, cuando llegaste vos, fuimos a ver lo mismo con la época en que llegué yo y la verdad que Carlos Paso era otra cosa, ¿no? Al ver ahora tantas construcciones de edificios, al ver otra cosa que, bueno, nombraba recién paraíso y inevitablemente tengo que hacer la comparación con el lago casi podrido que tuvimos, ¿no? ¿Qué te generó eso? Claro, sí, sí. Año, he visto muchísimo crecimiento, tanto Carlos Paso como a su alrededor también. Y como vos decís, con el tema del lago, creo que hablando de mucha gente mayor, siempre me dice la vedette más linda de Carlos Paso es el lago. Y sí, es un problema que no me gustaría hablar, el tema del lago, pero sí, es una cosa muy linda, muy hermosa, muy hermosa. Y ha crecido enormemente, tanto como en infraestructura, como también en población. Y ha crecido la gente también, gente muy cálida, gente muy amable. La verdad que he tenido suerte de conocer gente muy buena, muy buena. Como siempre digo, es más, ya que estamos, antes de que me olvide, mandar un saludito al doctor Oscar Machuca, que es una gran persona que siempre me ayuda, me hace esta, me habla. Y eso lo hace de verdadero corazón y no lo hace sin interés de nada. Imagínate con la gente que me encuentro acá, como no querer quedarme acá, en esta ciudad. ¿Y llegás solo o ya venís en pareja de allá con todo el... Solo, solo, solo. Solo buscando con una carpa, buscando vida. Por esas cosas de la vida que digo, siempre que no existe la suerte. Dios, confío mucho en Dios. No voy a la iglesia, no predico el evangélico, pero soy muy creyente en Dios. Muy creyente de religión evangélica, entonces siempre oro y le pido a Dios que me vaya bien, que me bendiga, que le dé mucha salud a mi hijo, a mi familia, que me bendiga. Entonces, siempre orando en Dios, terminé en un panadero, donde el panadero me ofreció una casa, siendo en el primer día de trabajo. El primer día de trabajo me preguntó dónde estaba, me comenté que estaba en un camping con una carpa y me dijo, mira, yo tengo un departamento para date y no sufra frío. Y arranqué, la verdad, un hombre pasa casi sombrero. Es una lástima que también haya partido, ¿no? Pero tuve la suerte de conocerlo y me abrió la puerta de su casa y de su corazón también para conocer a una gran persona como fue Don Moyano. Dios, interesante. ¿Y cuándo arrancás con el deporte? Con el primer recuerdo de deporte que tengo. ¿Allá en Villa Ángela practicabas algo, digamos, o llegaste acá y te despertó la pasión de Dios? No, tenía... He conocido a un chico en Chaco que se llama Walter García, que le dicen cachito. En esa época él era el único, creo que era el único en la ciudad, con la familia, el hermano, que corría. Hacía judo y corría. Bueno, yo nací en una familia muy humilde, muy pobre, propenso a agarrar cualquier cosa, qué sé yo, delincuencia, drogas y todo eso. Sí, sí. Todas las consecuencias que trae la pobreza. La pobreza, ¿no? Entonces cachito me apartaba y me llevaba a dormir a la casa de él y sabíamos, él me prestaba la bici y él corría 20 kilómetros, me acuerdo. Y te estoy hablando antes del 2000 eso. Y yo lo seguía en la bicicleta que me prestaba él. Me daba vergüenza, había mucha gente, es más, tengo una anécdota muy grande que siempre la cuento, que iba a ser, en esa época en el Chaco se hacían los campeonatos colegiales de posta, donde hacían de 12 kilómetros y había 6 chicos que corrían 2 kilómetros, por posta era, corrían todos los colegios. Bueno, antes que llegue a competir, por falta de alimento, porque no comía, había semanas enteras que no comían cuando era más chico, el profesor, me acuerdo que le decían toorito al profesor, me estaba entrenando para ver cómo, en qué posta me ponía él, en qué lugar de la posta, y me acuerdo que me desvanecí, me caí por falta de comida. Y la verdad que después me daba vergüenza que la gente me vea, muchas veces escuchaba en el colegio que se reían de cachito, que era el loquito que corría, cachito que corría, y se reía la gente y como que me daba un poco de pudor. Cuando vine acá a Carlos Pá, en el 2010, vi una propaganda en la tele que fue la carrera Sanatorio Allende, me fui, me inscribí, y le decía a mi mujer que me conformaba con entrar entre los 100 primeros, y entré en el 2019. Me entró un, más allá que yo tenía una pasión enorme, siempre me gustó ver el atletismo, saber enterarme, investigar por qué, por qué se hace así, por qué no se hace de esta forma, una obsesión por tener un fanatismo por los africanos, que son los reyes de este deporte. Y en el 2010 me despertó ese fanatismo tan grande que lo sigo llevando muy fuerte, ¿no? Hoy en día la gente me llama atleta, y la verdad que se lo agradezco siempre, pero siempre digo que soy un fanático, soy un fanático que me gusta, siempre doy una explicación como un fanático del fútbol, por ejemplo, el fanático del fútbol no tiene problema en pagar una reventa, tres, cuatro veces más lo que sale una entrada, se pinta la casa del color del hincha que es, se hace tatuaje, y todo eso lo hace un fanático, y bueno, de la misma forma soy en este deporte, pero nada más que es corriendo. Me compro una zapatilla, me voy a lugares, pago inscripciones, trato de viajar, quiero compararme con los africanos, ese es el fanatismo que tengo, de grande, del atletismo, eso me despertó en el 2010, en el 2010 que ahora no lo paro. Sí, se está hablando de ocho años, y cuántos logros, ¿no? En ese tiempo, hasta el paro. Increíble, increíble, este año la verdad que, no sé cómo decirlo con palabras, cómo contártelo con palabras, porque no me sale, el orgullo que tengo, la emoción que me da, lograr todo lo que estoy logrando, trato por ahí de no engordarme un poco la cabeza, agrandarme en la forma de decirlo, poner los pies en la tierra, de todas las cosas lindas, como te decía la vez anterior, que me dice la gente, trato de tomarlo ahí con calma, para que sigan los logros, quiero lograr cosas más grandes, sí, totalmente. No hay dudas. Bueno, hablaba recién, no quiero dejar escapar esto, porque me parece súper importante, hablaba recién de que, lo que contaste de tu historia, ¿no? de caerte en una competencia por no haber comido, ¿no? ¿Qué sensación te genera ver hoy el país casi destrozado, como está nuevamente, y saber que lo que te pasó a vos de chico, vuelve, va a volver a pasar lo mismo? Y no solo en Chaco, sino que pasa muchísimo en Vuelve. Y creo que toda la vida ha pasado, y nunca dejó de pasar. Y creo que va a seguir pasando también. Creo que no muestran, la televisión no muestra realmente como son las cosas, porque si bien el gobierno que estuvo anterior, antes, años atrás, creo que siempre pasó, y muestran las grandes ciudades. Siguió pasando con otros gobiernos, y siguieron mostrando grandes ciudades. Hay provincias, por ejemplo, que no se las nombra, que no se las conoce, tienen lugares fantásticos, pero no van por, no sé, por conocer, conociendo, no sé cómo explicarte eso. Y creo que va a seguir pasando también, como una hambruna, digamos, ¿no? Como lo he vivido yo, y creo que la he vivido muchísima gente, también, y ojalá que no, el deseo mío, por eso siempre, como te decía anteriormente, le pido a Dios, que no sea, que no lleguemos a eso, ¿no? Con todos los chicos, siempre pienso en los chicos, porque tengo hijos, pienso en todos los chicos de diferentes provincias, y cuando veo, que no lleguemos a eso, ojalá que no, la verdad que no sé cómo, decírtelo a esas cosas, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que es muy feo, vivimos una situación complicada, no es nada fácil para nadie, creo que también estoy en contra, siempre veo los saqueos, eso, esas cosas, la verdad que el comerciante también, es uno más que la está sufriendo, y quizás la está sufriendo peor, nada más que sale y enfrenta la vida, como todo, creo que ningún gobernante, esté quien esté, va a venir, te va a tener un plato de comida en tu mesa, creo que tenés que ir a buscarlo vos, ha pasado toda la vida eso, y va a seguir pasando, o sea, el que nos esté representando, a nivel país, creo que tenemos que salir nosotros, cueste lo que cueste, y creo que eso, un comerciante también lo hace, después sufre daño de nosotros mismos, o sea, nos estamos peleando entre hermanos, como se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Pudiendo no unir, y creo que la unión hace la fuerza, para cambiar las cosas. Claro, cuando realmente hay gente que la está pasando muy bien en este momento, ¿no? Hay gente que sí, la está pasando, siempre, como te digo, ha sucedido, ¿no? Ha estado, lo que están bien y lo que están mal, y también ahora creo que, eso también está sucediendo, se está viendo un poco más, quizás por la, el euge que tiene el, el internet y la televisión, hoy en día no era lo que era antes, entonces se sabe muchas cosas más, también hay mucha, hay esta para ver, muchas cosas que son mentiras, muchas cosas que son reales, ¿entendés? Involucra a mucha gente, y creo que en eso está metido el pueblo, la gente, que la verdad que estoy en contra, en eso estoy en contra del pueblo, creo que tenemos que un hino, ser más conscientes, de las cosas, por eso estoy muy en contra de los saqueos, la verdad que la gente tiene que tomar conciencia de eso, porque son laburantes, la verdad, más allá que, dicen que hay hambre, pero cuando saquean un, no sé, un yo, tiene esas cosas, la verdad que no hay, ahí no hay nada para ir a buscar con esto. Escuchaba justamente hoy que decían, ¿no? Creo que era Luis Novaresio, quien después lo voy a robar, una pregunta más al final de la entrevista, que decía, el pobre no saquea, me parece que eso es una frase muy asustada, ¿no? Quien vive en la pobreza y sabe lo que es, llegar a un plato de comida, por lo menos por día, no va a ir a saquear, sabiendo de que se ha sido que lo están duchando de alguna forma. Claro, el pobre, el pobre, el pobre no hace nada a eso, creo que busca, he sufrido mucho hambre, como te dije, y he ido a pedir, no se me cae la cara para ir a pedir, che, tiene, tiene un bollo de pan, porque no tiene un kilo de harina, no se, de alguna forma te lo puedo devolver, te riego el frente, te barro la vereda, pero ir a robar, o a saquear, como decir, es otra cosa, ¿no? Eso se traspasa un libro. Eso se traspasa, y por ahí se juzga diciendo, ah, por pobre, porque tenía pobreza, fue a robar, no, hay gente muy pobre, que jamás la vida ha robado, son excelentes personas, y han prosperado, gracias a esa, excelencia de personas que han logrado, ¿no? Dentro de toda la pobreza. Sí, 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 ahí cuando se generaliza, ¿no? Que la pobreza también te, te puede llevar a eso, digamos, pero no quiere decir que todo el pobre, o todo el que viva en una villa, como comúnmente se llama, va a ser una gran cosa. Claro, claro, sí, viste como dice la canción, con hambre no se puede pensar. Así es, vamos a la otra. ¿Calle o montaña? Perdón. No, no hay preferencia. No, no, la montaña me encanta, me da una vida enorme, tiene mucha adrenalina, pero la calle también, la calle me encanta, la calle es más dura que la montaña, y me encanta, me encanta. Creo que voy a entrenar muy bien, voy a entrenar muy bien, y también para la montaña, y creo que me va a dar un fruto para la calle. Pienso salir a la calle, a hacerme una linda marca, en un 42 de calle, que quizá que lo esté buscando para el año que viene, un 42 de calle que sea internacional. Me gustaría eso, lograr una gran marca. Me imagino que favorece, ¿no? El hecho de, porque ahora hablamos de calle, por ejemplo, la que se corrió el otro día, que prácticamente fue todo cemento, pero en partes no, tenés montaña también metida adentro, diferente que se hubiera correr una maratona a Buenos Aires, donde la loma más alta está en medio metro, ¿cierto? ¿Favorece el entrenar también la montaña en este caso, o no? Sí, pasar después a la calle, digamos. Sí, sí, muchas veces me he dado cuenta que me ha favorecido, por ejemplo, Carlos Pá tiene, va a tener muy pocos lugares donde son llanos, y pone de, qué sé yo, dos kilómetros. Tenés que pegarte 100, 200 vueltas en el mismo lugar para hacer algo llano, ¿no? Como diferente. Entonces siempre he visto gente de Buenos Aires, de Córdoba, donde podían entrenar ellos en llano y andaban muy fuerte. Y la verdad que entrenar siempre decía, quiero correr como ellos, fuerte, y entrenar en un circuito como es Carlos Paz, me llevó a darme cuenta que no era conveniente ser como ellos, entrenar y correr fuerte como ellos, sino que en el deporte donde estaba metido era resistencia, y la resistencia que yo adquiría dentro de la topografía que tiene Carlos Paz, que es la ondulada, siempre se terminaba imponiendo, ahí entre los primeros de la calle. Sirve muchísimo. Siempre digo que no porque sea de calle vos podés andar bien en la montaña, o porque vos seas de montaña vos andás bien en la montaña. Tiene pequeños detalles donde tenés que saber ensamblarlo bien para poder lograr un buen fruto. Queriendo mejorar la calle, haciendo unas cosas de montaña que he cambiado, me dio un tremendo resultado que no me lo esperaba. Me dio un resultado mucho mejor de lo que esperaba. Entonces estoy cuidando de esa cosita oculta ahí para dar una buena batalla a la hora que se haga la calle de una buena carrera. Sin duda, ¿cuánto entrenas por día? ¿O cómo es el entrenamiento semanal? Por semana entreno los siete días a la semana. Los siete días a la semana, dos o tres días hago doble turno, me esfuerzo muchísimo para hacer. Hay veces en la semana que no lo hago. Por ejemplo, ayer no lo hice porque no me daba el cuerpo. Termina, la verdad que me levanto muy temprano y termina para hacerlo a la tarde, termina muy agotado el cuerpo. Escucho siempre el cuerpo y así que termina haciendo un turno. Pero cuando hago doble turno, que son dos o tres veces en la semana, combino con gimnasio, con un poco de agua, algunos ejercicios aparte que hago, aparte del trote clásico. Para ir terminando, seguramente hay un montón de anécdotas más para charlar y por eso me imagino que va a haber otras veces más que nos sentemos a charlar, ¿no? Últimas dos. ¿Cuál es tu foto perfecta? ¿Qué te imaginas? Ahora sí, dos segundos. ¿Cuál tipo crees que... ¿Qué me imagino? Y está a nivel mundial. Creo que la gente... Si bien no estoy esponsoreado, no he corrido todavía una carrera internacional, creo que me doy cuenta que tengo condiciones para estar, veo resultados de otra gente y la verdad que creo que estoy para competir. Se me va a dar la posibilidad, se me va a dar la chance de ir en algún momento, a algún lado, a otra provincia, a una carrera internacional o, ¿por qué no?, a otro país también y demostrar todo lo que tengo, que no estoy vendiendo humo, como dicen, ¿no? Hay muchísima gente que lo sabe y es el único problema que tengo. El mío es económico para que no puedo mostrarme 100%, pero sé que se me va a dar y esa es la foto que me veo. Allá arriba. Allá arriba. Mantenerlo. Me interesa mantenerlo, no solo llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Me interesa un tiempo allí, ¿no? Y disfrutarlo. Totalmente. Por último, ¿cómo ves el deporte en algún espacio? En general, ¿no? Ha crecido mucho, muchísimo. Enorme. Enorme la ayuda que le han dado a todo, en general a los deportistas. Enorme en cómo se están construyendo en infraestructura también. A los clubes, de la forma que lo están ayudando. Veo todo. Por eso sé, no solo del fútbol, sino que le han prestado atención a muchísima gente que antes no lo miraba absolutamente nadie. Claro. Como, por ejemplo, el boxeo, el hockey. Y bueno, Carlos Paz creo que tiene todo. Todo tipo de clima y tipo de lugares para hacer el deporte que se te ocurra. La verdad que tiene todo. Y por qué no tener... Ayudar a los deportistas. La verdad que eso... Siempre va a faltar, siempre va a estar el quejón. Pero creo que sí. Ha crecido muchísimo. Y eso habla bien para el futuro, para lo que las generaciones venideras, como dicen, para los chicos que quieran, que amen el deporte y que sea, puedan llegar a lograrlo. Una cosa que han insistido otros anteriormente. Bueno Eli, agradeciéndote que hayas venido. La gente de Geys Sport, por supuesto, se entrega de este voucher. Para que lo disfrutes, pase por ahí a retirar lo que necesites en realidad para la contienda deportiva. Felicitaciones por todo lo que venís logrando. Y bueno, gracias por haberte tomado este tiempo y haberte llegado aquí a charlar con nosotros. Por favor, muchísimas gracias a vos nuevamente, por la nota. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones.